Yo conozco ese lugar donde revientan las estritas Yo conozco las caderas en el viral hacia la cúpula Los granos seguís no penetran los oscuros tíos de una limusina Te rescataré Los guardianes pierden el honor Mientras desfilan hay tanto grave amor alrededor Es amor lo que sangra desde el cielo en la cúpula Es amor lo que sangra Sobre el techo en la cúpula Yo conozco ese lugar donde todo será creer Yo conozco la salida de emergencia que nos salvarán En tu nombre en las paredes Si sé que esperas no podré dormir Te rescataré Te rescataré Los guardianes pierden el honor Y yo conozco ese lugar Y yo conozco ese lugar Y yo conozco ese lugar Aprovechemos ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh!